Bueno vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo Ah, ¿te montas o qué? Dos vasos por la mañana, justo después de despertar Activa órganos internos, ya los pone a trabajar Treinta minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber La digestión facilitamos, de lo que tú comiste ayer Y dice, ocho vasos al día, bien, pero dame armonía ahora Ocho vasos al día, excelente, como en general Y uno desde el baño mantiene la línea, ya dura, bajará la presión sanguínea Dos por la tarde para refrescar, y uno que hidrate después de entrenar Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama Va reduciéndote la tensión, evita infarto si ataca el corazón Ocho vasos al día, es lo que tienes que beber Y dice, ocho vasos al día, bien, pero dame armonía ahora Ocho vasos al día, excelente, como en general Y uno desde el baño mantiene la línea, ya dura, bajará la presión sanguínea Dos por la tarde para refrescar, y uno que hidrate después de entrenar Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama Va reduciéndote la tensión, evita infarto si ataca el corazón Ocho vasos al día, es lo que tienes que beber Y dice, ocho vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer Y todo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!